El periodista Francisco Pérez Avellán ha fallecido a los 64 años de edad en Madrid. Experto en los crímenes más conocidos de la historia, además de múltiples libros Avellán era muy conocido por haber participado en muchos programas de televisión a lo largo de su carrera. Pérez Avellán se hizo muy conocido en la pequeña pantalla por su participación en programas como Esta noche cruzamos el Mississippi, junto a Pepe Navarro, en Crónicas Marcianas, junto a Xavier Sardá, o incluso en Día a Día con María Teresa Campos. Con varios libros a sus espaldas, uno de los más conocidos el titulado Matara Prim, el periodista ha continuado participando en estos últimos años en varios programas de televisión en Trece TV. Ha sido uno de los colaboradores más destacados de cuarto milenio y conectaba muy bien con Iker Jiménez. Sus conocimientos sobre los crímenes más sorprendentes realizados en todo el mundo, como el de JFK, hizo que Pérez Avellán fuese una de las voces más reconocidas del programa de cuatro. Sus investigaciones sobre el mundo del crimen recibieron muchas distinciones como la de criminólogo de honor, detective de honor y mejor periodista de investigación del Colegio de Detectives de Cataluña. Punto. Era socio y miembro del Comité Científico de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, y el único investigador de este tipo que tenía el privilegio de dar nombre a un aula de criminología en la que se imparten cursos de investigación criminal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!